El alcalde pide a Dastis que se negocie con Londres la implantación en la comarca de empresas mixtas hispano-gibraltareñas. El BOC publica la aprobación definitiva de la rebaja del IBI, el sello del coche y la tasa de cementerios. Los carteros reales recogen las misivas de escolares de San Roque y Campamento. La policía local interviene en Sotogrande 1.500 kilos de hachís y una embarcación. Tarde de martes muy navideña con un concurso de repostería en puente y canciones en el asilo. El salón de sesiones del Palacio de los Gobernadores se acogerá este jueves a partir de las 10 de la mañana. El pleno ordinario de la corporación correspondiente al mes de diciembre. Este pleno se ha adelantado una semana para no coincidir con las fiestas navideñas y también se ha cambiado el horario de mañana. Entre los puntos más importantes está la aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento para 2018. También se aprobará inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IAE. En el pleno se llevará la aprobación del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y Red Eléctrica de España para la ampliación de la subestación eléctrica de transporte del Pinar del Rey con dos nuevas posiciones e instalaciones de línea aérea de transporte de energía eléctrica Cañuelo-Pinar del Rey. Por otra parte se aprobará si procede la composición de la mesa de contratación en aquellos expedientes cuya adjudicación corresponda al pleno. En cuanto a otros puntos declarar desierta la adjudicación de la gestión del servicio de temporada de playa mediante la instalación de establecimiento expendedor de bebidas y alimentos tipo chiringuito en la playa de Alcaidesa. También declarar la validez del acto licitatorio de la gestión del servicio público municipal de transporte urbano colectivo de viajeros en el término municipal de San Roque. El pleno finalizará convenciones presentadas por razones de urgencia, dación de cuentas y ruegos y preguntas. Bienvenidos a la información de este 20 de diciembre. También les hablamos de otras noticias. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha solicitado al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, que en la negociación bilateral entre España y Reino Unido sobre el Brexit se contemple la creación de actividades económicas en el campo de Gibraltar con capital mixto español y gibraltareño. El primer edil ha hecho esta propuesta en la reunión que ha tenido lugar este miércoles en Madrid. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, se ha reunido este miércoles en Madrid con el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis. Además del regidor sanroqueño y de Dastis, participaron en dicho encuentro los otros seis alcaldes de la comarca, el presidente de la mancomunidad de municipios, Luis Ángel Fernández, el delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y otros responsables del gobierno central. Ruiz Boix ha agradecido la posición dialogante del actual ministro en lo referente a Gibraltar, que coincide con la de la mayoría de los vecinos de la comarca y que se aleja mucho del antiguo y anterior gobierno y en especial del talante que mostró su antecesor, José Manuel García Margallo. En cualquier caso, no ocultó su inquietud porque las primeras negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido se ha dejado aparcado el tema de Gibraltar, que ni siquiera se ha mencionado. Explicó Ruiz Boix que cuando se dirigió al ministro en primer lugar, le agradeció la invitación a este encuentro y el que les haya trasladado información sobre la primera fase de las negociaciones entre Bruselas y Londres. Dastis ha confirmado que para el 29 de marzo de 2019, cuando se materialice la salida del Reino Unido de la Unión Europea, debe haberse negociado anteriormente un periodo transitorio donde se mantengan un estatus similar al existente hoy y luego se negociará el estatus definitivo. Indicó que es verdad que resulta también muy tranquilizador que en esta primera fase se hayan sentado las bases en lo relativo a los miles de trabajadores españoles que atraviesan cada día la verja, ya que los ciudadanos comunitarios no van a perder derechos debido al Brexit. También es de aplaudir el compromiso del ministro en negociar la mayor fluidez posible el tránsito de la frontera gibraltareña. En cuanto a su propuesta, el alcalde indicó que pretenden que se establezcan unas medidas similares a las que se recogen en otros acuerdos bilaterales ya vigentes, como el que tienen España y Marruecos, en el que se fomentan empresas de capital mixto, hispano y del país en cuestión, que permiten que empresas españolas operen en dichos países a cambio de otros beneficios para España, como ocurre con Marruecos con la cuota pesquera. En este sentido, resultaría muy interesante para ambas partes que en la negociación con el Reino Unido se promuevan las iniciativas empresariales conjuntas de capital mixto gibraltareño y español. Eso sí, mayoritariamente ubicadas en suelo campo gibraltareño. Para Ruiz Boix existe interés por parte del empresariado gibraltareño en invertir en la comarca donde disponen de espacio e infraestructuras para llevar adelante sus negocios. El problema principal ha sido las trabas derivadas de los desencuentros entre ambas partes a nivel gubernamental. El alcalde, no obstante, indica que están a la espera de buenas noticias en enero, cuando tenga lugar la comisión interministerial en la que, como explicaba Dastis en su reciente carta a los alcaldes, se evalúen las propuestas que les presentamos en septiembre cuando visitó el campo de Gibraltar. El Boletín Oficial de la Provincia, el BOP, de Cádiz ha publicado este miércoles la aprobación definitiva de las modificaciones de las ordenanzas fiscales para el año próximo referidas a la bajada del IBI, en el denominado sello del coche y también en la tasa del servicio de cementerios. No se han presentado alegaciones a los acuerdos plenarios de julio y septiembre en los que se tomaron estas decisiones. Este miércoles el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz ha publicado la aprobación definitiva de las modificaciones de bajadas de impuestos en San Roque. La teniente de alcalde, delegada de Economía y Hacienda, Mónica Córdoba, explicó que esta aprobación de las modificaciones de las ordenanzas fiscales reflejan su compromiso con los vecinos de bajar los impuestos. En este aspecto son el municipio de la provincia de Cádiz con menor presión fiscal para las familias. Precisó la Edil que el recibo de la contribución urbana de 2018 será inferior en San Roque al de este año, una media de entre 25 y 40 euros al haberse reducido el tipo de IBI del 0,47 de la base catastral al 0,42. Además, se ha introducido una nueva bonificación para las familias con menos recursos que residan de alquiler en viviendas públicas. En cuanto a la reducción del impuesto de vehículos de tracción mecánica, más conocido como el sello del coche, apuntó Córdoba que esta medida ha beneficiado a prácticamente todas las familias del municipio, ya que el parque de vehículos supera las 20.000 unidades en San Roque. Así se ha reducido este importe de 40 a 34 euros para los vehículos de menor cilindrada y de 80 a 72 para los de media cilindrada. Si a ella se le une el precio simbólico de la renovación de nichos y columbarios, pueden decir que pese a mantener una política progresista en cuanto a gasto social, inversiones y fomento de empleo, lo están conjugando con una bajada de impuestos generales. para las familias sanroqueñas. Un esfuerzo que se consigue gracias a la buena salud de las arcas municipales. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha mostrado su satisfacción, ya que supondrá un ahorro medio de 60 euros por familia sanroqueña. Como han explicado en varias ocasiones, existe superávit en las arcas municipales, pero este dinero sobrante no pueden destinarlo a programas y servicios municipales porque el gobierno central lo impide con la famosa regla del techo de gasto. Ante esta realidad han querido trasladar a los bolsillos de los sanroqueños y sanroqueñas esta buena salud financiera, de manera que se han bajado los impuestos y tasas que tocan a todos los ciudadanos en mayor o menor medida. Así, el IBI se sitúa en el tramo más bajo de toda la provincia. El sello del coche se ha establecido en el mínimo que permite la ley y se ha dejado en solamente un euro la renovación de nichos y columbarios, lo que debe calificarse como un precio simbólico. El alcalde indicó que su aspiración es seguir beneficiando al máximo número de familias con esta política fiscal. Por eso, y para mejorar el servicio que se presta al ciudadano, se han planteado el rescate de la recogida de basuras y del abastecimiento de agua domiciliaria. Tienen como reto una bajada en alguno de estos recibos de cara al año 2019, una medida que debería aprobarse el año próximo. Los carteros reales han continuado recogiendo cartas en colegios y escuelas infantiles, guarderías del municipio de San Roque. En esta tercera jornada correspondiente al miércoles, se han acercado a los centros educativos de San Roque y campamento, donde han sido testigos de la ilusión de los pequeños deseosos de que estos mensajeros entreguen sus deseos a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. En la jornada de este miércoles, los carteros reales se han acercado a partir de las nueve y media de la mañana al CEIP Gabriel Arenas en San Roque, tras lo cual se dirigieron a la escuela infantil Reina Juana y a los CEIP Maestro Apolinar y Cartella, todos de San Roque Casco. Acompañaron a estos mensajeros el concejal de fiestas Antonio Navas y los ediles de Educación y Juventud Belén Jiménez y David Ramos. Aproximadamente a mediodía, los carteros se dirigieron al CEIP Santa Rita de Campamento, acompañados de la responsable de la zona de Bahía, Mónica Cordoba y la teniente alcalde Mercedes Serrano. Todos los pequeños, al igual que ocurrió en las dos jornadas precedentes, pudieron depositar sus cartas en los buzones que portaban los carteros. A cambio, se les entregaba a cada uno de los niños su correspondiente bolsa de gusanitos. Esta actividad está organizada por la Delegación Municipal de Fiestas, que dirige el concejal Antonio Navas. Este jueves 21, los carteros reales finalizarán su labor en el municipio de San Roque. Así, a las 10 menos cuarto, estarán en el CEIP Taraguilla, a las 10 en el CEIP Santa María Coronada, a las 10 y media en la Escuela Infantil Nelson Mandela, en el casco, a las 11 y media en la Peter Pan de Taraguilla y, por último, a las 12 menos 10 en la pequeguardería de Miraflores. El Ministerio de Fomento mantiene que para 2020 estará culminada la renovación del trazado ferroviario Algeciras-Bobadilla y que para 2021 será una realidad la electrificación de la vía. Así lo expresó ayer el titular del departamento, Íñigo de la Serna, durante su intervención en el foro YOLI, celebrado en Sevilla con el patrocinio de Azbi y que contó con la asistencia de más de 300 representantes de la sociedad civil y la política andaluza. De la Serna detalló en su discurso las actuaciones entre Bobadilla y Algeciras, una de las principales demandas del campo de Gibraltar y también de la Junta de Andalucía. Las obras en marcha, según detalló, comprenden la renovación de la plataforma ferroviaria Balasto, vías y catenarias en San Roque y Mercancías y en el tramo Almoraima-Algeciras, por unos 26 millones de euros, a los que sumó otros 16 millones para la implantación del control de tráfico centralizado entre Gauzin y Algeciras. La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a tres jóvenes de 20, 18 y 17 años como presuntos autores de 20 robos cometidos en los últimos días en diferentes establecimientos de la ciudad. Según ha explicado la Policía en un comunicado, a los detenidos se les atribuía la participación en los robos con fuerza ejecutados en tres panaderías, nueve supermercados, dos bares-restaurantes, dos farmacias, una tienda de electricidad y tres tiendas de ropa y complementos. La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por varios robos en un intervalo de pocos días y cuyos modus operandi eran siempre el mismo. Los presuntos autores acometían los hechos de madrugada forzando la persiana y fracturando las puertas de los establecimientos iban totalmente cubiertos con abrigos y capuchas tratando de dificultar su identificación. Sustraían también las cajas registradoras y los efectos de valor que hallaban y en pocos minutos desaparecían. El Gobierno de la Diputación de Cádiz hizo entrega el lunes de un aguinaldo navideño a seis entidades benéficas del campo de Gibraltar, del total de 57 que dieron en toda la provincia. Las congregaciones, colectivos y asociaciones recibieron esta ayuda para apoyar las respectivas labores sociales. En Algeciras, las entidades agraciadas fueron hermanas de los ancianos de San Parados y Residencia San José, en la línea. Los premiados fueron Hogar Marillac y Misioneras Doctrina Cristiana. En los barrios, la Residencia de Ancianos San Ramón y en Tarifa, la Comunidad de Misioneras de María Inmaculada del Asilo de San José. Todas las entidades reciben la misma cantidad 1.600 euros, sumando el total de las mismas 91.200 euros. Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto principal de los barrios detuvieron a tres personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas. Los hechos tuvieron lugar cuando los detenidos entraron en la oficina de una empresa situada en la localidad de los barrios y, una vez en su interior, sustrajeron de la caja fuerte 12.000 euros. En la inspección ocular que los guardias civiles realizaron en la escena del delito obtuvieron huellas latentes que, una vez analizadas en el laboratorio de criminalística de la Comandancia de Arceciras, arrojaron una identificación positiva correspondiente a uno de los autores que fue localizado y detenido. Este primer detenido admitió que el robo lo cometió en compañía de otras tres personas más, aportando la afiliación del resto de implicados quienes, a su vez, fueron localizados y detenidos, entregando uno de ellos 1.000 euros procedentes del robo cometido. En otro orden de noticias, la magia del Teatro de Títeres llenó en la tarde de este martes el Salón de Actos del edificio de Osalinas con la representación del teatro más pequeño del mundo a cargo de la compañía de Ana Santa Cruz. Los más pequeños disfrutaron de esta actividad prenavideña de las delegaciones de Bibliotecas y Cultura, dirigidas por la teniente de alcalde Dolores Marchena. El teatro más pequeño del mundo es un espectáculo de teatro de figuras y títeres corporales, donde la titrería, con ayuda de sus manos, cuenta pequeñas historias visuales de corte cómico y poético. También les comentamos que la delegación de Mercado del Ayuntamiento de San Roque informa de que el Mercado Municipal de Abastos estará abierto en horario actual, tanto el 24 como el 31 de diciembre. Este servicio pone a disposición todos aquellos usuarios que tengan que efectuar sus compras a últimas horas y en las condiciones habituales de atención personal, calidad, cercanía y con los mejores precios. Más noticias. Les comentamos ahora dentro de la página de sucesos que la Policía Local de San Roque ha intervenido 1.500 kilos de hachís y una embarcación de doble motor en una operación en Soto Grande, concretamente en la playa cercana a El Cucurucho. Según informa la Delegación Municipal de Seguridad Ciudadana que dirige la teniente alcalde, Mercedes Serrano, sobre las 7 menos 10 de este miércoles, agentes de la policía local que se encontraban patrullando por la zona conocida como El Cucurucho en Soto Grande observaron algo sospechoso en una furgoneta que salía de la playa. El vehículo de color blanco y marca Volkswagen llevaba muy hundida la parte trasera y además el conductor aceleró cuando se percató de la presencia policial. Se inició una persecución y cuando se le iba a dar alcance el conductor se bajó de la furgoneta y emprendió la huida a pie, introduciéndose en una vivienda sin poder darle alcance. En el interior del vehículo se localizaron los 1.500 kilos de hachís. Los mismos agentes siguieron patrullando la zona en busca de indicios sobre el caso y pasadas unas horas procedieron a la aprehensión de una embarcación que supuestamente se utiliza para el contrabando de sustancias estupefacientes en la misma playa sin realizar detención alguna por tales hechos. Colectivos sociales y comisiones de fiestas continúan realizando actividades de cara a las fiestas que están a la vuelta de la esquina. Así, en la tarde de este martes, la Residencia Municipal de Mayores albergó una gala navideña organizada por la Asociación Cultural de Canción Ligera, mientras que en Puente Mayorga se disputó el concurso de repostería navideña que cada año organiza la Asociación de Vecinos Puente Romano en la sede de la Asociación de Padres de Familia. Este martes se celebraron varios actos navideños. La teniente de alcalde, delegada de la zona de la Bahía, Mónica Córdoba, asistió al certamen de Puente Mayorga. María Jesús García Iyesca, de la Asociación de Vecinos Puente Romano, indicó que se les queda un poco pequeño este local que cede la Asociación de Padres de Familia, a la cual tienen que agradecer. Agradecerles a todas las vecinas que han participado con los postres navideños para ser tradicional concurso de repostería de la Asociación de Vecinos Puente Romano. La verdad es que se nos queda un poquito chico el local. Esto es un local cedido por la Asociación de Padres de Familia, a los cuales tenemos que agradecer también que nos lo pongan a disposición. Y bueno, se queda un poquito pequeño, pero bueno, la cosa es pasar un ratito agradable. Agradecerle a la compañera Conchi Figueroa, que ha hecho el hoyón de chocolate. Y nada, aquí vamos a merendar, y vamos a pasar un ratito en compañía y a empezar la Navidad desde este concurso de repostería. Y nada, desearle no solamente a la barriada de Puente Mayorga, sino al resto de las barriadas y al municipio de San Roque, una feliz fiesta y un próspero año 2018. La concejal agradeció a Puente Romano su implicación en estas fiestas, así como a las participantes por sus deliciosos postres. De un año más, la Asociación de Vecinos Puente Romano organiza con el Ayuntamiento de San Roque este tradicional concurso de repostería navideña, a los que le agradezco personalmente su implicación en estas fiestas. Y nada más, pues también agradecer a los participantes por esos deliciosos postres que están ahí esperándonos, a los que le agradezco también por supuesto el que participe y creo que no solo es esa degustación, sino son días también de convivencias que vamos a pasar un buen rato y eso es lo importante. Muchísimas gracias. En cuanto a la gala de la Asociación Cultural de la Canción Ligera, Ciudad de San Roque, una representación de sus alumnos, la mayoría niñas, actuó para los usuarios de la Residencia Municipal de Mayores de San Roque Casco. Este colectivo, presidido por Francisco del Valle, se caracteriza por su labor solidaria, además de fomentar a los nuevos valores de la canción sanroqueña, habiendo sido cantera de figuras como la exitosa Luna García Perea. Y ahora los deportes. La actualidad deportiva no se la trae Vicente Crespo. ¿Qué tal? Saludos. El tiempo de la información deportiva que empezamos ya a desgranar los días 10 y 11 de febrero de 2018. Se va a celebrar el segundo cross Pinar del Rey, será el sábado, recorrerán las pruebas populares, mientras que el domingo se va a disputar el Campeonato de Andalucía de Campo a través de la temporada 2017-2018, las modalidades de cross largo individual y por equipos y para las categorías desde sub-16, es decir, cadete a máster, a partir de 35 años. Organizada por la Delegación de Deportes, que dirige el concejal Antonio Navas, el segundo cross Pinar del Rey es una prueba de gran prestigio y única en el calendario de atletismo andaluz. Para animar la participación de los corredores amateurs, se ha optado por dividir el cross en dos partes, la del sábado especialmente, para aficionados, aunque abierta también a profesionales. Y el domingo, solo para los federados y, por lo tanto, de alto nivel. La organización dispondrá de dos circuitos, el A de 1.000 metros y el B de 2.000 metros, a los que se darán las vueltas correspondientes según distancia marcada por categorías. Todo el recorrido se realizará campo a través pudiéndose utilizar zapatillas de clavo si los atletas lo estiman conveniente. En cuanto a las categorías populares, que se disputarán una jornada antes, el sábado día 10, los prebenjamines masculino y femenino correrán una distancia de 200 metros. Benjamines masculino y femenino y alevines femenina 1.000 metros. Alevines masculino e infantiles femenino 2.000 metros. Infantil masculino correrán 3.000 metros. En senior femenino y veteranas en A, B, C, D y E 4.000 metros. Y senior masculino y veteranos A, B, C, D y E 6.000 metros. En lo conciente a la jornada del domingo del campeonato de Andalucía de cross largo individual y por equipos, la sub-16 cadete femenino correrán 2.500 metros. Los sub-16 masculino está previsto que lo hagan en 4.500 metros. Los sub-20 junior femenino 5.500 metros. Los sub-20 masculino 7.500 metros. Las sub-23 promesa femenino y senior femenino 10.000 metros. También 10.000 metros los sub-23 masculino y senior masculino 5.500 metros para las masters femenino a partir de 35 años y 7.000 metros los masters masculino. En cuanto a las inscripciones, tomen nota que se abrirán en fecha próxima en la prueba popular. Tendrá un coste de 7 euros para todos los deportistas. Aunque para las categorías de base, desde Prebenjamín hasta Infantiles, solo será de 2 euros. Se podrá realizar en la página web de la Federación de Atletismo de Andalucía en www.fedeatletismoandaluz.net y la del Ayuntamiento de San Roque, www.sanroque.es. Por otro lado, en lo conciente al campeonato de Andalucía, los clubes y los atletas federados se inscribirán a través de la página de fedeatletismoandaluz.net con la clave que disponen para tal efecto hasta el lunes anterior a la celebración de la prueba. Gran noticia para el deporte en San Roque, el cross que se va a disputar en el mes de febrero. Y en cuanto al club de rugby del Estrecho, los sub-14 han conseguido el domingo una excelente victoria sobre unión de rugby de Cádiz en el campo Enrique Talavera de Algeciras por 47 en un partido perteneciente a la primera jornada de la segunda vuelta del campeonato provincial. El pasado domingo se vio a un unión de rugby Cádiz mejorando en todos los sentidos con respecto a la primera vuelta, aunque los pupilos de Parsons y Robin no dieron ninguna oportunidad realizando un gran esfuerzo de equipo con anotaciones de Mateo Isola, Daniel Sotillo y Frank Gamero. Las transformaciones fueron obras de Manu Martín y Charlie Hill. Los sub-14 del Estrecho continúan con los mejores de la liga en su grupo e invictos en todos sus partidos de esta temporada. Jugarán la siguiente jornada el próximo 13 de enero de 2018 en las relaciones de Pueblo Nuevo de Guadiaro ante el club de rugby atlético portuense. Por su parte los sub-18 del Estrecho sucumbieron, perdieron por 101-5 frente al club de rugby Málaga líder de la clasificación del grupo oriental. El entrenador del equipo, Carlos Chaparro, resaltó que no se puede hacer nada. El club de rugby sub-18 Málaga cuenta con un equipo muy fuerte esta temporada y además afrontan, dicen, en cuanto al conjunto del rugby del Estrecho el partido con tan solo 14 jugadores y uno de ellos se lesionó. Chaparro ha destacado que los jugadores no han perdido la entrega en todo el partido y la experiencia de este año les va a servir para contar la próxima temporada con jugadores más curtidos. En el enfrentamiento de los sub-16 del Estrecho también se saltaba con derrota por 54-5. El entrenador al respecto de esta categoría, Rose William, señalaba que la primera parte fue desastrosa y terminó con 47-0 para el club de rugby Málaga, un primer periodo que fue calificado por el entrenador como caos total. El equipo mejoraba en la segunda parte, se rehizo en defensa ya que Málaga solo logró un ensayo y el Estrecho por su parte consiguió realizar un ensayo gracias a un cambio de mentalidad y finalizaron con la cabeza bien alta el encuentro. Esto es lo que decía su entrenador al término del partido. En cuanto a los equipos sub-16 y sub-18 jugarán su próximo partido el 13 de enero en las instalaciones de Pueblo Nuevo de Guadiero ante Granada. Por su parte, el equipo senior de rugby del Estrecho se alzó, vencedor del triangular navideño organizado por Alaurín Rugby en el campo El Pinar de la localidad malagueña. En el torneo disputado el pasado domingo participaron Club de Rugby Málaga, Club de Rugby del Estrecho y el anfitrión Alaurín Rugby y el equipo dirigido por Ezequiel Vigo se impuso a Málaga por 50-0. Consiguieron un empate a 7 con Alaurín Rugby. Hablamos ahora de reconocimientos. El que le ha dado la Federación Andaluza de Ciclismo ha reconocido al Club Dalton por su labor de fomento del ciclismo base. La placa de reconocimientos se entregó este domingo durante la celebración de la trigésima gala del ciclismo andaluz que se ha desarrollado en el Teatro Cero C de Carmora, en Sevilla, con la presencia de algo más de 300 deportistas, clubes e instituciones. Carmona celebraba la gran fiesta de clausura de la temporada ciclista andaluza dando la bienvenida a lo más ganado de este deporte. Fue la gran cita anual la que despidió la temporada rindiendo el justo homenaje a todos aquellos deportistas que han alcanzado el podio en competiciones regionales tras el amplísimo calendario que está a punto ya de finalizar y que ha contado con 400 pruebas repartidas por toda la geografía andaluza. Copa, Open, Ranking, Cadeva y Trofeo Federación. Asimismo, varios clubes también recibieron sus respectivas distinciones por su comprometida labor a favor del ciclismo de base como escuelas modelo, incluida los Dalton de Taraguilla, de San Roque, junto con Tortugas Cojas, también Paco Martos, Arjonilla, Antonio Miguel Díaz, Cañamito, Bike, entre otros. Gracias a todos ellos y a su inestimable cometido, el futuro de la cantera andaluza está garantizado en la gala. Además, los ciclistas de los Dalton, Eulogio García y Roberto García recogían sus merecidísimos premios del Open de Andalucía. El vicepresidente del Club Ciclista de Taraguilla recogía también este reconocimiento por parte de la Federación Andaluza de Ciclismo por su labor en el ciclismo de base y nombrando a los Dalton como una de las escuelas ciclistas modelo de nuestra geografía andaluza. Por otro lado, el cadete Roberto García, que en enero de 2018 pasa a categoría junior, ha sido convocado para la Selección Andaluza de Ciclismo MTB los días 27 y 28 de este mes de diciembre. Con esta convocatoria ya son dos años perteneciendo a la Selección Andaluza de Ciclismo, destacando su participación en el Campeonato de España de Selecciones 2017. Y en golf no ha podido ser. La golfista sanroqueña María Parra se ha quedado por muy poco fuera del corte en la final de la escuela del circuito europeo femenino que se celebra en Marruecos. Parra acabó el martes, este martes, la cuarta ronda, a tan solo dos impactos de las 60 mejores que a partir de ya de este miércoles van a pelear por las 25 tarjetas completas del LED. Lo intentó hasta el final, pero no pudo superar el corte en la escuela de Ladies Europea Tour y ahora deberá empezar de cero a perder la tarjeta del circuito europeo tras no haber logrado superar el corte del torneo por dos impactos tras cuatro días de juego en los recorridos marroquíes de Plant Golf, Urica y American Golf Club. Ayer, martes, hizo un recorrido en Amelkis de 73 impactos con un Verdi en el hoyo 2 y un doble boogie en el 16, que por desgracia le ha llevado a perder el corte. Para la golfista local, en su primer año como profesional de este deporte, Estados Unidos ha tenido su ventaja al ganar experiencia con muchas de las mejores jugadoras del mundo, pero también el inconveniente de no haber sumado los puntos suficientes para salvar su tarjeta europea, a pesar de disputar las últimas pruebas, quedando abocada a disputar esta escuela. Y seguirá soleado también este jueves. Vamos a conocer en detalle la previsión meteorológica. Centro Óptico San Roque les ofrece el tiempo. Este es el tiempo previsto para este jueves. Seguirán los cielos despejados con temperaturas comprendidas entre los 7 grados de mínima y los 16 grados de máxima. El viento soplará de levante moderado. Centro Óptico San Roque les ofrece el tiempo. Y a modo de resumen, estos son los principales titulares de este miércoles. El alcalde pide a Dastis que se negocie con Londres la implantación en la comarca de empresas mixtas hispano-gibraltareñas. El BOC publica la aprobación definitiva de la rebaja del IBI, el sello del coche y la tasa de cementerios. Los carteros reales recogen las misivas de escolares de San Roque y Campamento. La policía local interviene en su logrando 1.500 kilos de hachís y una embarcación. Tarde de martes muy navideña con un concurso de repostería en puente y canciones en el asilo. Así terminamos. Más información ya este próximo 21 de diciembre aquí en Canal San Roque de Visión. Mientras tanto tienen las páginas sanroque.es y multimerías sanroque.es. Estamos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!